La mamá de María tiene cinco hijas. La primera es Lala, Lele, Lili, Lolo y ¿cuál es la otra? Lulú. ¿Por qué Lulú? Son las cinco vocales Lala, Lulú, Lili, Lolo y Lolo. Fíjate, la mamá de María tiene cinco hijas. La primera es Lala, Lele, Lili, Lolo y ¿cuál es la otra? Lulú. ¿Lulú? ¿Lulú? No, güey. A ver, déjale chupía con él. La mamá de María tiene cinco hijas. Lala, Lele, Lili, Lolo y ¿cuál es la otra? Es mala verga, ¿cuál será? ¿Cómo vas a ver, güey? ¿Vamos a la fe? ¿No? No. ¿Te la digo? A ver, démela. Fíjate. La mamá de Lulú tiene cinco hijas. ¿Sabes cuál es la otra hija? A ver, güey. Pues María. ¿Por qué María? Pues estoy diciendo la mamá de María. Hola, mamá. ¿Y uno? Sí. María y las otras son Lala, Lili, Lolo. Sí, güey. María. María.